Sí, bueno, a horas tempranas se veía un centro, por lo menos si vamos a hablar de las calles céntricas de Mendoza, se veía muy poca actividad. ¿Por qué? Porque muchos papás decidieron no enviar a los chicos al colegio y esto sabemos que es lo que hace que por allí el tránsito sea un poquito más complicado a primeras horas. Bueno, muchos, lo vamos a ver en un ratito, nada más vamos a repasar cómo fue el presentismo de los docentes y de los alumnos en el día de hoy durante esta medida de esfuerzo. Y nos quedamos, Gisela, con esta imagen con respecto a los alumnos que lo vamos a ver en algunos segundos, el balance y lo que pasaba en la avenida San Martín, en el centro comercial de Mendoza. Los negocios con las puertas abiertas, pero muy poco movimiento de personas y también de vehículos. Imágenes a primera hora de la mañana, lo que pasaba aquí en el centro mendocino. Sin duda que al no haber frecuencia reducida del transporte público de pasajeros, muy pocas personas llegaron a sus trabajos y tampoco lo hicieron para ir de compra. Exactamente. Bueno, y alguien que, bueno, un sector que sí ya había comunicado, había anunciado la adhesión a esta medida de fuerza del paro nacional fue la bancaria, ¿no? Desde aquí, desde Mendoza, dijeron que la actividad iba a ser totalmente nula para la jornada de hoy. Lógico, como lo estás contando. Hablamos con Sergio Jiménez de la bancaria Mendoza y esto contaba a Noticiero 7. No hay actividad financiera en la provincia y me he comunicado con compañeros referentes tanto del Valle de Uco como de la zona este, tampoco hay actividad. Con respecto a los cajeros automáticos, ¿la gente acudió a este medio electrónico? ¿Ha sido repuesto, digamos, normalmente? ¿Se previó la jornada? Siempre los bancos, en víspera de una jornada especial, como es la que hoy estamos viviendo, toman algunos recaudos. También vale decir que estamos en una época del año donde la afluencia sobre los cajeros automáticos es prácticamente nula, teniendo en cuenta que estamos a fin de mes y hace ya muchos días que se hicieron los grandes operativos de pago. Ya estamos más pensando en el próximo operativo que en el anterior. O sea, en los cajeros seguramente hay saldo. ¿Cuál es el motivo por el cual ustedes están protestando? Nosotros coincidimos en las motivaciones que generó esta medida dispuesta por CGT. Creíamos o creemos que esto debería ser mucho antes, teniendo en cuenta la situación general que hoy están padeciendo muchos argentinos y argentinas. Y desde la visión del sindicato de bancarios, si bien es cierto nosotros pudimos resolver nuestra paritaria del año 2018 y estamos en negociación con la paritaria 2019, no es menos cierto que los salones de los bancos están vacíos. No tenemos trabajadores pidiendo un préstamo o pequeño y mediano comerciante haciendo alguna operación de descuento de cheque y menos aún línea de crédito para industriales o para fomentar o estimular las economías regionales. En ese contexto, el pensamiento que tenemos es que si le empieza a ir mal, como le está yendo a muchos argentinos y argentinas, ¿cuánto tiempo va a faltar para que nos vaya mal a nosotros? Bueno, muy claro lo que decían desde la bancaria y vamos a seguir repasando el panorama a nivel local, lo que pasaba con este centro prácticamente vacío, me refiero al centro comercial, sin actividad bancaria, lo mismo que en las escuelas de Mendoza. Muchos docentes, pero pocos alumnos. Pocos alumnos. Y ya se venía, ¿no?, viendo que el panorama iba a ser quizás diferente al de la última, por ejemplo, en medida de fuerzas, en este caso, porque el transporte adhirió. Recordemos que en el último paro, transporte decide no adherir, pero en este caso sí. Y es lo que hace que la actividad no sea la misma y se resienta, porque muchas personas utilizan el medio de transporte para poder llegar a los colegios, para poder llegar a sus trabajos o para poder moverse si tiene que ser algún trámite. Como esto estuvo resentido, bueno, ya habían comunicado desde el gobierno provincial la frecuencia mínima, ¿no?, el 30%, desde muy temprano. Por eso también la actividad, o quizás muchas personas que por allí, si hablamos de escuela, papás que llevan a los chiquitos y que lo hacen a través de los colectivos y demás, decidieron no ir al no computarse la falta, o está justificada, mejor dicho, la falta en el día de hoy. Bueno, decidieron no mandarlos.